4.230 alumnos se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad en alguna de las sedes de la UMH. En tres días, han demostrado que se sabían muy bien las materias para obtener la mayor nota posible, la que les dé acceso a la carrera deseada. Estuvimos con ellos el primer día. Martes por la mañana, primer día de las Pruebas de Acceso a la Universidad. En la UMH se presentan 4.230 alumnos, repartidos en nueve sedes por la provincia de Alicante. Los alumnos ya han hecho su primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura y las sensaciones son positivas. Muy bien. Se han portado bien. Genial. Súperfácil. Pues me lo esperaba peor. Para lo que íbamos de preparados, yo creo que es bastante fácil. Sí, nos han preparado bastante bien en el instituto y yo creo que se han portado muy bien. Al final es repetir lo mismo que hemos estado dando durante el curso, entonces no es tan complicado. En total, van a realizar hasta nueve exámenes, cinco son obligatorios y cuatro voluntarios para subir nota y lo harán en tres días. Alrededor del 90% son alumnos que se presentan por primera vez y por tanto van a hacer la fase obligatoria y la fase voluntaria para subir nota. Alrededor del 10% son alumnos que se presentan, se han presentado previamente y se presentan casi siempre solo a la fase voluntaria con intención de subir la nota que obtuvieron en convocatorias anteriores. Las notas se publicarán el 14 de junio a partir de las 13 horas. El año pasado aprobó el 97,9% de los alumnos presentados en la Universidad Miguel Hernández.